Saludos camaradas, usuarios y usuarias de su programa Escuela de Cuadros, el día de hoy estaremos desarrollando el programa número 74 que tiene que ver con la carta a un camarada acerca de nuestras tareas de organización es un texto desarrollado por el camarada Lenin en el año 1902 para esto el día de hoy estaremos aquí el compañero Hugo Martínez la compañera Cira Pascual, mi persona Carlos Rodríguez y la persona que nos va a estar orientando dentro de lo que es la discusión, el debate será el compañero Carlos Luis entonces le vamos a hacer la palabra para que él hasta cierto punto desarrolle un poco lo que tiene que ver con el contexto histórico todo lo que tiene que ver con las características específicas que se veían en ese tiempo, en 1902, en lo que era en ese espacio geográfico y a nivel mundial entonces le damos la palabra ahí a Carlos para que desarrolle la idea Bueno, saludos a los usuarios de este programa Escuela de Cuadros como decía Carlos, se trata de un texto de Lenin de principios del siglo XX es bueno contextualizar este texto en principio tanto del punto de vista del tiempo como del espacio este texto lo escribe Lenin en un país muy atrasado un país donde las relaciones determinantes seguían siendo las relaciones de carácter feudal pero que ya habían expresiones importantes de capitalismo había una relación de burgueses, una clase que nacía y también por supuesto su antítesis que era la clase obrera de los trabajadores en este contexto no se había desarrollado todavía hasta ese momento ninguna revolución socialista en el mundo solamente teníamos como antecedente la propuesta que habían hecho al mundo y a los trabajadores Carlos Mar y Federico Engel y teníamos como una experiencia de referencia histórica la comuna de París yo creo que es importante contextualizar esto a Lenin le toca organizar una revolución de carácter socialista en un país en donde no estaban desarrolladas las fuerzas productivas y donde había presencia importante de modos de producción de sociedades anteriores y además la existencia de una monarquía todavía en ese contexto en principios del siglo XX se plantea Lenin la tarea de la organización la organización del proyecto de liberación de los trabajadores y de la humanidad que es el proyecto socialista de alguna manera en este debate entra este entre otros documentos porque hay varios documentos yo creo que hay varios aportes que Lenin hace sobre el tema de la organización y como la organización se hace necesaria para alcanzar exitosamente la conquista del socialismo y la construcción del socialismo no solamente llegar a una sociedad socialista sino además construir una sociedad socialista era necesario entre otras cosas en este texto se identifica la necesidad de construir una organización para todo el país una organización única de los trabajadores y de los sectores explotados de ese país, de Rusia y que esta organización adquiriera eficiencia que fuera suficientemente capaz de dirigir a la clase en los acontecimientos que se estaban desarrollando en ese país era necesario el tema del tiempo, la temporalidad no era posible que el partido pasara por razones de ineficiencia agachados ante los principales acontecimientos históricos que se estaban viviendo en Rusia a principios del siglo XX otro tema que preocupa a Lenin es el tema de la unidad de la unidad del partido de la unidad de la organización y de la unidad de la organización con relación al proyecto político del proletariado del proyecto político de los trabajadores esa unidad la plantea entre otras cosas basada en la preocupación de la falta de preparación de formación de los cuadros de ese partido que en aquel momento ese partido históricamente se denominaba el partido obrero socialdemócrata de Rusia la cual posteriormente muy posteriormente a esta época se genera una decisión de ese partido y se funda finalmente el partido bolchevique una vez que se rompe con un sector de derecha dentro de ese partido pero para ese momento se estaba construyendo por primera vez un partido con este carácter y que toma ese nombre del partido obrero socialdemócrata de Rusia otro aspecto importante es que se estaba tratando de construir un partido y se planteaba que el partido tenía que construirse dentro del marco democrático un partido democrático y ese criterio de democracia generaba precisamente una parálisis del partido la imposibilidad de que todo el partido se pusiera de acuerdo sobre los principales acontecimientos y sobre los menos importantes acontecimientos eso terminaba generando una parálisis del partido y se abusaba del carácter electivo de todas las decisiones y es allí donde también generaba un cansancio sobre todo de los sectores trabajadores para incorporarse a este proyecto de liberación otro aspecto que justifica la propuesta de Lenin en esta carta un camarada tiene que ver con la no participación de los obreros en las tareas del partido era necesario incorporar a los trabajadores y además por una máxima marxista o sea la historia no la hace en los partidos la historia la hacen los pueblos y lo hacen los pueblos y eso de hacer de los pueblos significa que tenemos que incorporar a los procesos de cambio al pueblo activamente a estos cambios independientemente de que dentro del pueblo hay un desarrollo desigual que obedece a la conciencia política y esta conciencia política genera en su compromiso en los distintos tipos de compromiso que existen en el seno del pueblo y en el seno de los trabajadores para la conquista del poder político y para la construcción del socialismo de alguna manera estos son los elementos contextuales de este texto de esta carta que escribe a un camarada que también es necesario decir que fue escrita en el año 1902 pero que sirvió de referencia para los años posteriores incluso sale publicada muy posteriormente dos o tres años después en 1904 y 1905 ¿en qué se basa la propuesta de Lenin en esta carta? primero aunque no lo indica explícitamente en la idea principal del texto creo yo tiene que ver con la necesidad de la construcción de un partido revolucionario que congregue a todos los sectores explotados y que asuma el proyecto político de los trabajadores el proyecto de liberación de los trabajadores que es el socialismo y este partido se convierte en un instrumento estratégico para la consecución de la revolución de manera que independientemente de cómo se llamaba históricamente este partido en ese momento o cómo se llamó posteriormente en Rusia lo que se destaca como experiencia y lo que podemos traspasar de las fronteras de Rusia es que en una cruenta lucha de clases es necesario que las clases trabajadoras que la clase trabajadora no las clases la clase trabajadora y los demás sectores explotados adquieran una forma de organización superior en donde se plantea la consecución del proyecto de liberación general de la sociedad y eso tiene que ser el partido creo que este es el principal aporte del Lenin en el texto creo que otro aspecto importante que plantea es que este partido tiene que ser la conjunción de todos los esfuerzos locales o sea que este partido no se construye desde arriba se construye desde arriba y se construye desde abajo desde las organizaciones locales y eso es importante también plantearlo porque en Rusia no solamente en Rusia y en otros países no solamente el interés por liberar al país surge solamente entre los grupos intelectuales o los más esclarecidos sino que incluso surge desde distintos lugares geográficos y desde distintas experiencias de manera que el partido pasa a ser el instrumento de unificación de todas esas experiencias y se plantea entre otras cosas convertirse en una unidad de todas esas diferencias de experiencias que surgen en cada uno de estos lugares y en cada uno de estos tiempos Camarada en ese sentido había una cita sobre la cuestión del máximo centralismo combinado con la descentralización o sea con la combinación o la capacidad de la organización de esta organización partidista de este partido de integrar organizaciones heterodoxas si les parece la vamos a leer llegamos ahora a un principio muy importante de toda la organización y actividad del partido si en lo que concierne a la dirección ideológica y práctica del movimiento y de la lucha revolucionaria del proletariado es necesaria la mayor centralización posible en lo que se refiere a la información del centro del partido acerca del movimiento en lo que se refiere a la responsabilidad ante el partido se impone la mayor descentralización posible el movimiento debe ser dirigido por el menor número posible de los grupos más homogéneos aquí es lo que se está trabajando esta cuestión de la necesidad del centralismo para poder integrar a organizaciones diferentes y concretamente una cosa que me parece que es importante que toquemos aquí es la cuestión del desarrollo desigual de la clase trabajadora o de los integrantes de un partido porque me parece que bueno cuando se aborda este texto puede parecer que el hecho de que está tratando la construcción de un partido en el momento de que era necesaria la clandestinidad eso puede y de allí también eso genera la necesidad de centralismo eso puede hacer aparentar que no tiene tanta divigencia pero el hecho es que hoy más que hace 100 años el desarrollo desigual de la clase es un problema que se enfrentan los partidos revolucionarios y de allí se deriva la necesidad de un centralismo duro pero también con una descentralización a partir de las decisiones de las diferentes instancias así es yo creo que Lenin introduce además un concepto que además es dialéctico que obedece a la unidad de dos conceptos que son contrarios además por un lado el concepto de la centralidad y por otro lado el concepto de la democracia él plantea que un partido solamente con el ejercicio de la democracia no es posible llevarlo a feliz término por las razones que señalábamos al principio un partido que todo lo tiene que decidir por elección es un partido que se termina paralizando su actividad pero un partido en donde solamente las cosas se decidan desde arriba es un partido que castra la posibilidad que los pueblos puedan liberarse el sujeto protagónico el sujeto histórico de la revolución y de los procesos de cambio son los pueblos y son los sectores en este caso trabajadores en el caso de la sociedad capitalista además conocido por aquella frase célebre de Carlos Marr de que los trabajadores son los sepultureros del capitalismo entonces se trata de incorporar a la clase trabajadora pero esa clase trabajadora no es una clase trabajadora con un nivel de conciencia homogénea sino que ella en ella vive en distintos niveles de conciencia de comprensión de lo que es el proyecto de liberación incluso algunos trabajadores lo vemos con mucho más claridad en el avance de la sociedad capitalista no solamente que no tienen no no ven con claridad el proyecto de liberación porque sino que incluso no se reconocen como sectores explotados sino que incluso pasan a defender el proyecto del capitalista que es precisamente el proyecto antagónico a su propio proyecto de liberación de manera que el desarrollo de un partido pasa necesariamente por la combinación de dos aspectos el aspecto centralista que en el texto Lenin insiste en la necesidad de la conformación de órganos centrales del partido en el cual deben ir los cuadros más avesados más comprometidos que hayan alcanzado la comprensión de que su vida debe estar dedicada al desarrollo de la revolución y aquellos cuadros que se incorporan al partido en órganos locales o regionales en donde todavía pasan por un proceso de aprendizaje y de compromiso y de formación y de elevación de su propia conciencia para convertirse también en sujetos de cambio de este proyecto cámara dos preguntas perdón como aquí se maneja la tesis ya viniendo ya al plano nacional aquí de Venezuela se maneja la tesis de que bueno que esto es una revolución inédita ¿usted cree que puede ser favorable o desfavorable que por ejemplo en la construcción del partido PSV no exista una línea política que unifique a la militancia o que no haya un periódico sobre la cual se transmita los aspectos ideológicos de la teoría para la acción práctica del partido ¿usted cree que eso sea digamos tendría relevancia o no tendría relevancia para este proceso que estamos viviendo en Venezuela y lo otro que también para hacer la analogía aquí con el texto tiene que ver con el aspecto digamos ético con relación a los militantes de nuestro partido que estamos construyendo dice por ejemplo Lenin decía que se deberían escoger los mejores los mejores los mejores obreros revolucionarios que tengan la más amplia relación y la mejor reputación entre la entre la más obrera pero nosotros notamos que a veces mucha gente de la dirección de nuestro partido no pareciera que se dejaban de lado los dirigentes naturales que existen en los sectores populares ¿cree que eso sea conveniente o inconveniente haciendo esa analogía con relación a lo que está pasando acá en este momento en Venezuela? Camaradas creo que nos están llamando a un corte son dos preguntas importantes que llevan el texto a la realidad concreta entonces después de este corte continuamos tratando la pregunta del camarada estamos de vuelta en nuestro programa Escuela de Cuadro en el día de hoy analizando el texto de Lenin una carta a un camarada acerca de nuestras tareas de organización cuando nos fuimos al corte le hacíamos una pregunta a nuestro invitado compañero Carlos de que qué importancia tiene para un partido en formación la existencia de un periódico y la la elaboración de una línea política una línea teórica para la acción práctica igualmente nos gustaría agregarle que nos estableciera la relación entre la democracia y el centralismo democrático si bueno en principio la unidad política de una de un partido es la política misma es el proyecto político es el programa político del partido es hacia dónde quiere ir el partido es porque existe el partido y a partir de ese de la respuesta a esas preguntas la gente se organiza en el partido y eso es vigente para Rusia para Italia para África y para Venezuela digamos que el partido un partido en este caso en Venezuela revolucionario tiene que tener un programa político que sea la unidad política del partido es la referencia política del partido para su unidad organizativa por otro lado el tema de esa relación del partido del centralismo y la democracia digamos en algunos momentos por razones de los distintos combates que hay que librar para conquistar el socialismo en algunos momentos prevalecerá un aspecto o prevalecerá otro aspecto por ejemplo en época en la época donde hay que tomar decisiones muy rápidas prevalecerá el centralismo en la época en donde las condiciones de clandestinidad no permiten la consulta democrática prevalecerá el centralismo pero esto no puede ser una justificación para abusar o del centralismo o para abusar del uso de la democracia digamos el centralismo sin democracia se llama autocracia y la democracia sin centralismo es ultrademocracia de manera que ambos son desviaciones de la vida de un partido si un partido para su funcionamiento se acostumbra solamente a un aspecto de su funcionamiento que es el centralismo ese partido se aniquila ese partido pasa a ser solamente el partido de los que deciden de los que tienen en sus manos las decisiones pero si un partido por otro lado asume como propuesta de funcionamiento la ultrademocracia ese partido se paraliza por la inacción y la inacción genera frustración y desesperanza de manera que en un partido es necesario que se conjuguen ambos aspectos el órgano central del partido los órganos centrales del partido deben ser la expresión de la democracia pero los órganos centrales del partido una vez que se eligen deben ejercer el centralismo de manera que y ese centralismo tiene que ser considerado en íntima relación con el resto del partido o sea que el centralismo no puede ser la ocurrencia a último momento de unos líderes el centralismo es la expresión de la consulta también en donde los organismos centrales a partir de las decisiones del partido y de los organismos inferiores del partido toman las decisiones coherentemente con las las decisiones que han tomado los organismos inferiores aquí hay además una cantidad de aspectos que son importantes en este tema del centralismo democrático los organismos superiores obedecen a la democracia del partido pero los organismos inferiores son subalternos a los organismos superiores fíjense hay dos aspectos que pudiéramos no entender y hacer más compleja la vida interna de un partido pero una vez que el partido decide hacia dónde va la dirección del partido dirige las acciones concretas el día a día para llevar al partido a donde la asamblea del partido o el congreso del partido ha decidido ir este partido a su vez esta dirección del partido debe estar sometido también a la democracia interna del partido a la rendición de cuentas de su gestión como dirección del partido al debate y a las preocupaciones a recoger las preocupaciones de los distintos organismos de funcionamiento del partido de manera que el centralismo democrático es como lo decíamos al principio es la síntesis de dos aspectos contradictorios es la síntesis entre la democracia y el centralismo no podemos decir que un partido revolucionario es más revolucionario porque es más democrático lo que tendemos allí es a darle más valor a un aspecto de la vida interna del partido o no podemos decir que un partido es más revolucionario porque su dirección tiene la capacidad de acertar porque eso también es dejarle la responsabilidad de los cambios históricos solamente a un grupo de la sociedad y como sabemos los cambios históricos se realizan siempre y cuando el pueblo haga suyo esos cambios históricos ahora bien cámara dentro del dentro del texto también yo puedo percibir que que circundaba como en una lucha contra lo que es el voluntarismo el tareísmo el espontaneísmo y eso bueno en la defensa de lo que tiene que ver con la organización Lenin en un fragmento aquí dice que la idea es que dentro del partido se puedan ir convirtiendo de forma progresiva organizaciones que sean especializadas en una práctica concreta por ejemplo organizaciones que se destaquen en el ámbito de la propaganda organizaciones que se destaquen en el ámbito del contacto directo con el pueblo con la gente organizaciones que se destaquen en lo que es la repartición o del conjunto de iniciativas comunicacionales de formación todo esto y nosotros por lo menos en Venezuela tenemos una traición que se podría decir bueno que es adversa para nosotros porque hay como un gran volumen de voluntarismo y espontaneísmo y ahí la necesidad del partido incluso vemos a modo autocrítico como dentro de nuestros mismos espacios existe esto como dentro de nuestros mismos espacios de militancia como organizaciones estudiantiles o el conjunto de organizaciones culturales y etcétera en la que uno puede estar existen rasgos voluntaristas espontaneístas tareístas ¿qué valoración tiene usted con respecto a este tema? bueno yo creo que precisamente la propuesta de organizar un partido lo que da en principio al traste es a las concepciones espontaneístas al individualismo las iniciativas individuales tendrán que someterse a la disciplina del partido y la disciplina del partido no es más que el ejercicio de la democracia y el ejercicio del centralismo de ambas caras de manera que la lucha por la liberación de los pueblos la lucha por el socialismo la lucha por derrotar y enterrar definitivamente al capitalismo es un acto consciente es un acto organizado es un acto que obliga a deponer las pretensiones y acciones e iniciativas individuales a las iniciativas colectivas y sociales de las clases en este caso revolucionarias en un momento histórico determinado yo creo que Lenin demostró históricamente además en el 17 lo acertado que fue la vida del partido la existencia del partido luego Mao en China en Beroxa en Albania Fidel en Cuba y incluso en Venezuela nos obligamos ahora para que este proceso de un salto histórico importante a construir una dirección colectiva del proceso bolivariano aquí no no habrá socialismo si los trabajadores no se incorporan activamente a este proceso organizado de construcción del socialismo y eso pasa porque el partido de la revolución en Venezuela porque el partido que se plantea dirigir este proceso de cambio sea la expresión de ese centralismo democrático en el país sea la expresión de esos organismos inferiores sea la expresión de esa discusión y de ese debate y sea la expresión de una dirección que está identificada y además es vista por buenos ojos por el resto de la militancia del partido de manera que ese es uno de los retos y de las tareas más importantes del actual momento histórico venezolano la construcción de ese partido la construcción de esa dirección colectiva la posibilidad de que distintos cuadros puedan dialogar con el líder principal de este proceso de cambio que es el comandante Chávez y no solamente obedecer y no solamente esperar la línea del comandante sino poder establecer un diálogo y una construcción colectiva de la política en cada uno de los momentos históricos que le va a tocar le va a seguir tocando vivir a esta revolución socialista una de las cosas que nos llama la atención en el texto es que Lenin expone que la cuestión de los estatutos realmente no es tan importante que lo importante como decías anteriormente es la cuestión de la organización eso lo anunciabas al inicio en tu apertura y por supuesto el programa es importante pero digamos que en el problema del partido lo principal es la organización quería hacer una pequeña referencia a cuatro textos dos de los cuales uno estamos tratando y otro tratamos anteriormente por dónde empezar que es un texto que se trató anteriormente que hacer un paso adelante dos pasos atrás y el que estamos tratando la carta a un camarada esto para los camaradas que nos están escuchando que quieren estudiar la cuestión de organización en el partido y en general el trabajo dentro del partido entonces por una parte esta cuestión de los estatutos que es secundaria a la cuestión de organización ¿por qué? porque sabemos que en el partido el PSUPS le está dando mucho énfasis a lo de los estatutos y por otra parte quería hacerte una pregunta en cuanto a la necesidad de formación la función de los cuadros y en cuanto a la necesidad de la formación la necesidad de la formación retomando algo que estábamos tratando anteriormente que era el desarrollo desigual de la clase entonces las preguntas son eso la cuestión de los estatutos como secundario y el sobre énfasis que se le está dando en este momento la cuestión de la importancia de la organización realmente concretarla con la organización del partido que es una tarea todavía pendiente en el PSUPS y la cuestión de la formación yo creo que comprender este texto pasa por comprender su contexto digamos en ese momento el partido obrero socialdemócrata de Rusia era un partido muy incipiente y en este momento histórico que se escribe esta carta Lenin lo que perseguía con la carta era promover un partido de carácter nacional unido de carácter nacional que se eligiera unos órganos centrales del partido para que en el momento el periódico Iskra iba a ser no solamente el medio principal de propaganda sino el medio principal de formación política de la militancia y de los cuadros del partido y el comité central el órgano central de dirección del partido de manera que lo más importante en ese momento histórico no era establecer una reglamentación estatutaria del partido era elegir y tener órganos centrales que fueran reconocidos por los distintos comités locales del partido obrero socialdemócrata de Rusia pero luego también históricamente ese partido definió los estatutos y Lenin participó también en la elaboración de unos estatutos o sea que en un segundo momento histórico o en otro momento histórico distinto donde el desarrollo del partido fue mayor hubo necesidad de la construcción de unos estatutos solamente que para ese momento los estatutos no era que no eran necesarios no era no era que no se hiciera falta una regla de juego clara entre los distintos militantes del partido sino que lo principal y yo creo que en la política uno está permanentemente determinando qué es lo principal y cómo se diferencia lo principal de lo secundario era elegir los órganos centrales de dirección del partido y el reconocimiento que los órganos inferiores tenían al partido y el otro tema era distribuir las responsabilidades que las responsabilidades no sólo del partido recayeran en los órganos centrales y en los cuadros más comprometidos sino que se democratizara hacia abajo que se incorporaran los obreros que se incorporaran los estudiantes que se incorporaran las distintas clases explotadas de esa sociedad a las tareas de la revolución de manera que eso fue fundamental y el otro tema el tema de la formación la formación responde necesariamente también a la búsqueda de la unidad del partido y la búsqueda de la unidad del partido a partir de una realidad que es una realidad en donde existen distintos niveles de conciencia y existen distintos niveles de compromiso y esos niveles de conciencia tienen que ver con una diversidad de manera de cómo cada quien ve la realidad y cómo cada quien ve su papel transformadora o no dentro de esa realidad la formación entonces apunta a buscar unificar criterios a partir de un método además científico y objetivo unificar criterios en relación a la subjetividad de las clases explotadas de los trabajadores de los estudiantes de la pequeña burguesía del campesinado ruso y en nuestro caso también de nuestras clases explotadas buscar unificar esa subjetividad para que se perfile un solo criterio digamos aunque digamos no se trata de pretender que el partido resume una sola idea el partido es un instrumento muy dinámico es expresión de la diversidad de ideas y del debate más férreo pero garantía garantiza la unidad de acción el partido es la unidad de acción a partir de unificar y de abrir el debate y de elevar la conciencia política de sus militantes creo que esa es una tarea también pendiente en nosotros en Venezuela en la actualidad otra cuestión que yo tenía es bueno reivindicamos por supuesto la necesidad del centralismo democrático pero también sabemos que históricamente han habido abusos y sobre todo que ha habido un trabajo para desde los medios desde todo desde el trabajo que hace cotidianamente la burguesía con sus capacidades desde la escuela hasta los medios para desvirtuar para manchar lo que es el centralismo democrático pero también como decía anteriormente han habido abusos entonces la pregunta es ¿cómo evitar que haya abusos del centralismo democrático? en el texto concretamente Lenin habla de la influencia camaraderil pero también hay una pequeña cita en la que Lenin dice dar trabajo a todos y a cada uno manteniendo al mismo tiempo la dirección de todo el movimiento y manteniendo por supuesto no por la fuerza del poder sino por la fuerza del prestigio si pudieses hablar un poquito de cómo trabajar en un partido para que no haya abusos del centralismo democrático y también hacer la defensa necesaria al centralismo democrático dado que a menudo hay un repudio fuerte a esta forma de organización necesaria en un partido revolucionario un partido revolucionario expresa a su interior una división del trabajo no todos hacen lo mismo ni todos tienen el mismo compromiso el arte del partido del partido es poder construir dentro de esa división una complementaridad de las tareas del partido y de la revolución en un país es poder construir un equipo en donde las debilidades de uno sean solventadas por las fortalezas que tienen el colectivo a diferencia de otras instituciones porque el partido también es una institución este un partido revolucionario basa el centralismo democrático en la conciencia y no en la autoridad y a pesar de que esta división social del trabajo implica también jerarquía es una jerarquía en transición no basada en el poder per se que tú puedas tener ni en el dinero ni en tu rango sino basada en los argumentos basada en la política y basada en la conciencia un partido en donde permanentemente se viola esto es un partido que viola el centralismo democrático de manera que yo creo que las experiencias históricas no nos pueden llevar a hacer la crítica al centralismo democrático eso que se ha aplicado y que pervierte precisamente la vida del partido y la unidad del partido en algunos casos o bien en el extremo del autoritarismo o bien en el otro extremo de la ultrademocracia no es el centralismo democrático el centralismo democrático es la conjunción de dos aspectos pero esos dos aspectos tienen un elemento singular que es el tema de la conciencia es la unidad a través de la conciencia política yo puedo militar en el organismo más de menor rango en el partido el de más reciente constitución y lo que me lleva a mí a militar en ese organismo es el grado de comprensión que yo tengo y del compromiso que yo tengo con ese partido ya para finalizar quiero hacer una pregunta ¿qué opinión le merece a usted la existencia de cuadros profesionales en el partido y el tema de la captación o sea usted cree que sea conveniente que muchos de los cuadros nuestros estén ejerciendo la doble función de funcionario público y militante del partido o cree usted necesario para la consolidación del partido este PSUV en Venezuela que haya cuadros profesionales ¿qué opinión le merece a usted esa situación? Bueno yo creo que los cuadros del partido el requisito básico del cuadro es que tiene que estar vinculado con el movimiento ese cuadro del partido pudiera ser funcionario del gobierno y pudiera cumplir un doble papel lo importante en todo caso es que se diferencie el papel uno su papel como funcionario de su papel como militante un partido revolucionario en un gobierno revolucionario el partido dirige al gobierno y el partido dirige la revolución de manera que el gobierno o los funcionarios del gobierno algunos de ellos pudiendo ser militantes del partido están sujetos a la decisión del partido y no al revés la perversión no está en que tenga el doble papel sino que el gobierno dirija al partido yo creo que allí está la perversión ahora que sean cuadros profesionales las tareas de la revolución son múltiples muchísimas nos obliga a trabajar y dedicar nuestras vidas a la construcción del partido y del socialismo si eso es hacernos cuadros profesionales entonces necesitaremos cuadros profesionales pero si esa profesionalización es para desvincularnos del pueblo es para desvincularnos de los organismos inferiores del partido entonces eso también es una perversión del proceso de profesionalización un cuadro profesional una persona que sea de la dirección nacional de un partido revolucionario es el que está más obligado a estar íntimamente vinculado a los organismos inferiores del partido y al resto del pueblo de manera que la profesionalización es el compromiso máximo que puede adquirir un cuadro y eso no entra en contradicción con su vinculación con el resto del pueblo yo creo que eso debe estar muy claro en ambas cosas igualmente el tema del gobierno o sea el gobierno está es un debe ser el gobierno revolucionario debe ser dirigido por el partido ahora no todos los del gobierno son del partido ahora todos los si es un partido pero todos los del partido son del partido o sea digamos el partido es el órgano dirigente debe convertirse además eso no se decreta eso se realiza debe convertirse en el órgano dirigente de la revolución y si tienen el gobierno en sus manos debe convertirse en el órgano dirigente del partido bueno camarada lastimosamente hemos llegado ya al final del programa por el día de hoy en las cámaras nos acompañaron el compañero Aureliano y el compañero Fabricio y en la dirección bueno el camarada Chino Macol recuerden que este programa estará siendo transmitido por Katia TV los días jueves y sábados a las 8 de la noche además si quieren contactar pueden hacerlo a través del correo electrónico escuelacuadros arroba gmail punto com y además también tienen la posibilidad de descargar el conjunto de estos programas con su texto también en el ámbito audiovisual a través de la página de Katia TV sin más bueno nos despedimos y con el grito de siempre hasta la victoria siempre venceremos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!